Y sonido del día. Se llama Rafael Azor. Hasta ayer era concejal de Vox en Baza, provincia de Granada. Se alía ahora con el Partido Popular para garantizar la estabilidad, dice, del gobierno municipal. Su argumento es este. En mi Facebook pongo cosas de Franco. Franco trabajaba por España y yo trabajo por Baza. Eso es lo único que creo que me identifica. Hora 14. Javier Casal.